Jorge, querido amigo del ALMA, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Fernando, todo bien acá en casa, bueno, haciendo la aguante a la cuarentena extendida esta que tenemos y esperando, bueno, que se normalice todo para volver, como estábamos comentando, ¿no? De volver a que abra el polígono para poder entrenar, porque bueno, acá en el AMBA, que es donde hay más cantidad de gente, los polígonos todavía no están funcionando a full, ¿entendés? Así que bueno, esperando. Muy bien, muy bien. Escuchame, antes que nada, porque lo primero que va a querer saber todo el mundo, porque hace años que vengo hablando de vos, finalmente te tengo acá en el canal, ¿cómo te encuentra la gente para eventualmente, cuando todo se normalice, empezar con las clases? ¿Dónde te pueden encontrar? En el Facebook, estoy en el Facebook y también en Instagram, ponen mi nombre Jorge Baigorria y ahí salgo, ¿viste? Así que se pueden contactar por ahí, tranquilamente. Perfecto. Ahí también tienen mi teléfono, así que también ahí lo pueden conseguir y ya mandarme algún mensaje, un WhatsApp o algo, y ya nos conectamos. Dale, yo pongo los links abajo para que, igual para que te encuentren, pongo el link del Instagram y todo eso. Sí, sí. Así que cuando ya se pueda, ahí arrancan todos y, bueno, escúchame, como digo siempre en el canal, vos, instructor mío de todo, estaba pensando, escúchame, yo hice pistola básico, intermedio y avanzado, escopeta, tiro en vehículo y alrededor de vehículo, dinámico en binomio. Bueno, el curso de instructor antes de irme también lo hice con vos, así que me parece que me... Completo, conmigo hiciste casi todo, porque bueno, hay algunos otros cursos que también son específicos, por ejemplo, damos unos cursos que se llaman entrada dinámica para la fuerza de seguridad, que también tenemos dos niveles, uno para los que son los particulares, digamos, y otro que es el de apertura mecánica, que es para las fuerzas de seguridad, que a veces lo damos con planificación de asalto y todas esas cosas. Claro. Pero prácticamente hiciste casi todo lo que podés hacer conmigo, lo que es arma corte y arma larga y la pelea dentro y alrededor del vehículo, bueno, que con eso te damos un montón de información y cosas como para poder defenderte ante algún ataque criminal, ¿no? De algún asalto, tentativa de secuestro, estas cosas, ¿no? Claro, cuando te agarran en el coche, eso está muy bueno y es muy práctico, ¿viste? Porque... Y es muy dinámico, bueno, nosotros los tiempos que manejamos de la pelea son los reales, ¿viste? O sea, que lo puedes hacer y que no, en tal o cual situación, ¿no? Sí. Bueno, yo me acuerdo que hicimos uno que fue pelea a mano y con palo, que fue una locura, que nos reventamos a golpe y nunca más lo volviste a repetir porque salieron todos lastimados de eso, ¿te acordás? Sabés que lo fuimos despidiendo porque, bueno, hay tanta información que llega un momento, aparte de eso hay que sumarle porque vos cuando hacía los cursos con nosotros, conmigo, disparabas bastante, o sea, 600 tiros, bueno, hoy es muy caro disparar tanta munición, entonces vamos reduciendo la cantidad de munición y se reduce la cantidad de tiempo, entonces se van creando por módulos, ¿entendés? Entonces vamos, por eso por ahí vos encontrás hoy que tenemos 7 módulos o 6 módulos de pistoles, vos decís, pero ¿cómo? Si yo hice el 1, 2 y 3, y pero lo que pasa es que vos lo hacías en un módulo de 10 horas, ¿verdad? Porque arrancamos a las 8 de la mañana y terminamos como a las 6. Todo el fin de semana, sábado y domingo, ¿no? Claro, entonces, hoy no, imagínate que hacemos 6 horas, 3 de la mañana, 3 de la tarde, entonces se baja, pero ya te digo, es por esa cosa. La cuestión que esos cursos de lo que es el combate cercano también nos seguimos dando, nosotros tenemos el módulo de los combats, que es lo que vos viste, que es a donde nos agarramos un poco, que es no solamente la persona que se dedica a la defensa con armas, tiene que tener una base de lo que es la pelea sin armas, ¿entendés? Y por eso es necesario tener ese conocimiento. Sí, pero me acuerdo que habíamos quedado todos lastimados, hasta los instructores salían arrastrando, te miraban como una cara, como diciendo, negro, no lo hacemos nunca más esto. Éramos más jíbaros, ¿viste? Ahora, bueno, a mí me duele todo, ahora sí que por ahí hago algunas cosas, pero no participo. No, pero me acuerdo que fue terrible, a mí me encantó, ojo, fue uno de los que más me gustó, no tiré un solo tiro, pero volví todo lleno de moretones, mi esposa me dice, ¿qué carajo andás haciendo ahí cada vez que te vas con Jorge volvés todo hecho mierda? A 8 de la mañana, todo pelea contra armas impropias, contra palos, contra cuchillos, contra todo. Bueno, eso te abre, de todas maneras, por ahí hacemos 8 horas de ese tipo de entrenamiento, donde vos salís, o sea, lastimado más porque ejercitas duro, ¿entendés? Pero no que estás quebrado ni nada de eso, ¿no? Pero eso, si bien te da un montón de conocimiento, te hace medir a vos en qué grado o qué nivel de físico estás, ¿entendés? Y te dice, bueno, mirá, si te dolió tanto, tuviste tanto, te hace falta ir a un gimnasio, porque esto no es en un solo día que vos puedas, si bien te damos, es mucha información para un día, no todo te queda, ¿viste? O sea, después van apareciendo de flashes cosas que hiciste, ¿viste? Estaba, escuchame, estaba este, el urso, ¿cómo se llamaba? El que hacía antiterrorista en Centroamérica, ¿cómo se llamaba? El guarro. El guarro. El guarro, el guarro, Osvaldo Pérez, es el jefe de instructores de mi academia. El guarro tiene, ya ahora tiene casi 30 años en Fuerzas Especiales, actualmente, él está en servicio en el DOEN, en la División de Operaciones Metropolitana, ahí está la Policía Metropolitana, tiene el grupo especial, y él trabaja ahí todavía, ¿viste? Porque él, cuando vos lo conociste, era de la Policía de Seguridad de Aeropuertos, la PSA. Ah, tal. Era del policía que se llama EAT, Escuadrón de Asalto Táctico, era de ahí, y él trabajó hoy toda su mayoría, ¿no?, de año, 25 años de eso. Pero bueno, el guarro tiene muchísima información con respecto a eso del domingo, todo lo que es eso, lo que es las Fuerzas Especiales y eso, ¿viste? Vos no te acordás, pero nos habías puesto, a él y a mí, con un palo y la máscara, y yo digo, ¿a este qué carajo le hago? Porque era enorme una montaña de músculo así, y me mide así, ¿viste? Me mide con el palito, ¿viste? Me mide, yo digo, ¿qué mierda hago? Y cuando se me viene encima, le tiro con el palo y se lo pongo en el cuello acá, que pensé que lo había matado, se cae así, este cuando se levanta me desarma a golpes, ¿viste? Y vos sabés que se levanta y me dice, no, estuvo muy bueno eso, porque ahí aprendí que, ¿viste? La distancia, la saqué barata, y vos sabés que me mata. Es que uno aprende, vos sabés que en los cursos, bueno, todos nos dedicamos a dar instrucción, decimos, ¿no?, que de vez en cuando instructor siempre alumno. Bueno, yo aprendo en los cursos, aprendo, bueno, la posibilidad que tengo yo acá en Buenos Aires de dar instrucción a la policía, nosotros entrenamos más o menos unos 5.000 policías por año, ¿no?, en el centro de entrenamiento de policía. Y vos estás recibiendo información de gente que tiene cosas en la calle continuamente. Bueno, yo tuve 34 años en la policía de la provincia de Buenos Aires, me retiré, ya va a ser cuatro años que me retiré, pero sigo mi función como instructor de la policía, ¿no? Y vos recibís información de toda esa gente que viene a entrenarse con vos, de cosas que les pasan. Entonces, basado en cosas reales, nosotros hacemos los entrenamientos, ¿entendés? Si bien las cosas que yo enseño, yo aprendí mucho, tomé cursos afuera, tengo instructores también en Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo soy alumno de Gabe Suárez, ¿no? Y Gabe Suárez, bueno, me acuerdo que una vez me dijo, bueno, Jorge, enseñalo, que a vos te salvó la vida, porque, bueno, aparte de dar instrucción y de haber sido policía, de ser tirador deportivo, yo soy un sobreviviente de enfrentamiento armado, y transmito esa cosa, ¿viste? Basada en cosas reales, ¿entendés? Claro, para aclaremos, porque hay un montón de gente que, ¿sabes lo que tengo en el canal? Muchos chicos chicos, mucha generación nueva, que son pibes que tienen 17, 18 años, están juntando guita ahora para comprarse el arma, y, bueno, para que sepan que, bueno, vos sos una eminencia en lo que es instrucción de armas, treinta y pico años en la policía entrenando, como contaba recién, instructor de Gabe Suárez, también es el tipo que es una eminencia en Estados Unidos, también. Gabe Suárez, ¿qué hacía? ¿Era SWAT de Los Ángeles, puede ser? Los Ángeles, después fue instructor del Gansight, y después, bueno, él tiene su propia academia, ¿no? Que se llama Suárez International, y, bueno, y tenemos el honor de ser para acá, para Sudamérica, representante de Gabe Suárez, para todo lo que es Sudamérica, ¿no? Claro. Así que bien. Es que, escuchame, no, yo lo que quiero que entienda la gente, porque tengo el canal, que viene, por suerte, creciendo un montón, es un montón de gente, que, 130 y pico mil suscriptores, y es toda gente del, bueno, de la comunidad, ¿no? Que sepan que es una oportunidad, que tienen de entrenar con vos, que es, ¿viste? Yo me dedico muchas veces a criticar un montón de cosas de Argentina, soy medio jodido con eso, pues soy muy crítico en todo, soy medio reventado en todo, pero también hay que reconocer que tenés oportunidades, por ejemplo, entrenar con vos es una oportunidad que tienen, que no la encontrás en un montón de otros lugares, yo te digo que tomé clases con instructores en un montón de otros lugares, y la verdad que es algo para aprovechar, me gustaría que entiendan eso, que tienen una oportunidad única de entrenar con vos, que te vas a ir a Estados Unidos, te vas a ir a Europa, y no vas a encontrar muchos instructores, como mi amigo Jorge Baigorria. Claro, la posibilidad que tuve, bueno, es una cosa que, bueno, Dios tiene propósito con nuestras vidas, bueno, y a propósito de, yo creo primero haberme cuidado tanto, no de haber sobrevivido a enfrentamiento armado, y después, bueno, dedicarme a lo que es el tiro, para poder transmitir este conocimiento, ¿no es cierto?, este conocimiento de cosas que a mí me salvaron la vida, bueno, para todos los que quieran, yo estoy en el tiro federal de Loma, ya hace más de 25 años, que ahí es a donde doy mis cursos, pero viajo mucho también, viajo a Chile, viajo a Paraguay, viajo a, bueno, anduve por todos lados, por Aruba, por Colombia, dando cursos por todos lados, este, así que bueno, pero, en Estados Unidos vas a ir ahora, ¿no también? En septiembre, si Dios quiere, vamos a estar en el Panamericano, porque bueno, yo sigo participando en competencias, este, ya voy a cumplir también 25 años en el deporte del tiro práctico, y ya, la misma cantidad de años como integrante del equipo nacional, capitán del equipo estándar, así que bueno, para, te comento de estar ahora también, tengo 88 medallas presidentes de oro, este, siendo uno de los que más tiene acá en Sudamérica, medallas de oro, no sé si habrá otro, este, con tanta cantidad de medallas presidentes, y bueno, para mí es un orgullo, después de, bueno, yo no me siento grande, ¿no? Todavía, tengo así, estoy, está hecho un pibe, sigo peleando con los muchachos que cada vez tiran más fuerte, pero bueno, yo ahí siempre clasificando en el equipo, así que orgulloso de poder representar a mi país también, ¿no? En el Panamericano va a ser en septiembre, y en noviembre es el mundial en Tailandia, así que bueno, vamos a estar trabajando, ya ahora mi entrenamiento ya empezó en la parte física, ahora acá no puedo hacer nada, solamente entrenar en seco, y en la parte física, digamos, ¿no? y ya cuando pueda ir a entrenar, a disparar y participar en competencia. Por eso digo, aprovechen gente, porque no es que te encontrás todos los días, a un Jorge Baigorre dando vueltas por ahí para entrenar, aprovechen mientras puedan, anótense, manden el mensajecito, y cuando tiene disponibilidad, se va, el cupo se llena enseguida, anótense con tiempo, y si no entran en el primero, en la próxima tanda, traten de tomar la clase, pero en serio lo digo, no lo digo, lo digo en serio, no es una oportunidad que tenés muy fácilmente, vos, a mí me toca de tomar cursos en un lado, y yo conozco gente muy buena, pero así como vos, no hay mucho, la verdad que es eso. Gracias Fer. Aprovechenlo chicos, de verdad, escuchame. Y gracias a la gente que viene a tomar curso con nosotros, que vienen de todos lados, fuerzas especiales, tengo que, no solamente viajo, por ejemplo, a Aruba a dar cursos, sino que vienen policías de Aruba también a tomar cursos con nosotros, de Venezuela, vienen de todos lados a capacitarse. Claro. Así que bueno. Está bien. No, por eso, por eso digo, aprovechen, y te digo que es la mejor inversión que podés hacer, porque a veces, viste, piensan con el tema de las balas que salen caro, que esto, pero, pero es lo mejor que podés hacer en inversión, el día que lo necesites, y lamentablemente en Argentina, y en, bueno, y en otra parte del mundo también, pero cuando las cosas se complican, saber cómo usar esto, no es solamente de ir a huevear por ahí, es saber usar de verdad. Y una cosa, es el tiro deportivo, que a mí me encanta, es súper divertido, es muy divertida la competición deportiva, pero una cosa muy distinta, es lo que haces vos, que es el tiro de combate, son cosas completamente distintas, es como que me digas, me gusta hacer danza clásica, y me gusta andar agarrándome a las trompadas con cocodrilo, son cosas distintas. son distintas en la parte mental, porque uno se prepara en uno, en el deporte, te preparas mentalmente para la competición, y el otro, el otro tiene que prepararte mentalmente para la defensa, ¿no es cierto? O sea, estar decidido a hacer cosas, ¿no? Claro. Me acuerdo de una de las clases que había hecho con vos, que estábamos haciendo, no sé cuál era, pero ya estábamos haciendo un poco de force on force, donde, bueno, había que tratar de inhabilitar al otro, y había un muchacho que era buen tirador, sí, un hombre que era buen tirador, pero que cuando llegaba el momento que le ponías la mano encima, lo desarmabas todo. Claro. Y entonces, tirás bien, pero no sabés pelear. Claro, muchas veces las personas compran un arma, porque eso quizás le da cierto, nivel de seguridad, ¿viste? Pero en el momento que la tenga que usar, por ahí, ahí se complica, ¿viste? Por eso te decía de la preparación mental, y también, este, saber todo lo que rige, por ejemplo, cada país, en el código penal, la parte de lo que es la legítima defensa, o sea, saber todo esa cosa, y saber, es lo que te saca temor, ¿entendés? O miedo a hacer tal o cual cosa, porque la falta de conocimiento, hace que vos tengas miedo, y el miedo hace que vos te quedes frisado, y si vos te quedas frisado en situaciones, el precio es muy caro, porque o lo pagás con tu vida, o lo pagás incluso con tu libertad, ¿viste? tenés que, claro, tenés que, yo lo que, una cosa que veo, es que hay gente como que demasiado temerosa, yo lo que siempre tuve, es miedo a que pase algo, no actuar, y después arrepentirme toda la vida, de no haber actuado cuando tenía que haber actuado, ese era lo mío, ¿no? El miedo que me daba, digo, no, yo era más de, prefiero hacer algo, y no quedarme en el molde, y después que, después no, el tiempo atrás no lo podés volver, una vez que me metieron un balazo a un ser querido, a vos, miedo, todos tenemos miedo, ¿no? Es una cosa que no es que uno por ahí, tú te vas acostumbrando, por ejemplo, la competición, el tiro práctico, no es que vos te acostumbras a ese estrés que uno sufre de la competencia, porque si vos estás haciendo el tiro práctico, es porque sentís eso, el día que no sientas más esta cosa, de esa sensación que uno siente, ¿no? Para participar de la competencia no vas más, en cambio en el otro, uno tiene miedo porque, escúchame, corre peligro tu vida, ¿entendés? Tu vida, la vida de tu familia, entonces, por eso, el miedo no es malo, es bueno, porque yo siempre digo que el miedo te hace percibir situaciones de peligro antemano, porque uno está alerta, cuando uno tiene miedo está alerta, cuando uno no tiene miedo se abandona y ahí es cuando pueden pasar las cosas, ¿no? Claro, y además prevenís mucho, estando bien despierto, prevenís un montón de cosas que a veces es lo mejor, ¿no? Siempre que puedas prevenir los quilombos, me parece. Yo siempre digo que, o aprendes porque te pasa o te lo pueden enseñar, ¿entendés? Ah, bueno, la idea nuestra que es lo que nosotros hacemos, en mi academia es darle información a la gente para que salven vidas y libertades, eso es lo que nosotros buscamos, es salvar la vida de la persona y salvar su libertad, por eso el asunto de que no solamente el arma como es una herramienta, ¿no? para la defensa, sino que vos sepas todo lo que rige la legítima defensa, para que no te exceda ni nada de eso, ¿entendés? Claro, claro, sí, yo me acuerdo que hubo un hombre que, bueno, en Buenos Aires que era cazador, le habían entrado a la casa y cuando salían le pegó con la Winchester, lo volteó y terminó adentro, porque no estaba en riesgo subida ya, en el momento que disparó. Y otro que pasó, otro caso que pasó también hace en los años 90 y pico, en la, como es, viniendo del lado de Luján por la autopista del oeste, pusieron un tornillo colgado en un puente, entonces cuando pasó el auto le pegó en el parabrisa, el hombre para porque se le explota, típico, ¿viste? Sí. Y ya te hacen un emboscado, o sea, te ponen eso y vos parás como así en metro, y así en metro te están esperando, y él vio, o sea, se le rompe el parabrisa y se dio cuenta que era un asalto, se fue hasta el baúl del auto porque venía de cazar y tenía un fusil, agarró y cargó el fusil, y cuando se acercaron los tipos hizo un disparo intimidatorio. Claro. Y los tipos lo cogieron a balazo porque, claro, ¿entendés? O sea, mirá vos lo que me decís, de un lado uno sacó el arma, y el cazador lo mató y quedó preso por no saber explicar por qué hizo, y el otro hizo el disparo hacia el aire con un fusil, un 308, y los tipos con unas 22 lo mataron, ¿entendés? Por eso la falta de conocimiento yo creo que hace toda esa cosa, ¿viste? Es que es eso, porque este tipo, yo me imagino, ¿no? Un tipo cazador debe estar acostumbrado, se había puesto, si mal no me acuerdo, se había puesto en una planta alta, se puso en el balcón, los tipos entraron a afanar y se iban con las cosas, y él acostumbrado a cazar, cazó, o sea, esperó que se va, se estaba yendo, y en la vereda casi le mete un par de cohetazos en la espalda a cada uno, y lo deja seco, y vas adentro, porque, y el otro pensando que amenazaba, que se iban a asustar, no se asustan nada, le meten un par de tiros, y lo... Claro, claro, por eso el asunto cuando vos tenés un arma, este, yo siempre digo, no, si te compras un arma, tenés que aprender a usarla bien, y si es para defensa, tenés que saber todo lo que corresponde con respecto a la legítima defensa, para que no caigas en ese problema, o en ese exceso de la legítima defensa, tenés que entender bien, bueno, nosotros tenemos cuatro tipos de legítima defensa en Argentina, tenemos legítima defensa propia, contra tercero, privilegiada, diputativa, o sea que según como es, es el tipo de legítima defensa que te va a tocar, ¿entendés? Entonces, pero vos tenés que entender más allá de todo, yo creo que eso es el sentido común, porque si te están robando un televisor, y los tipos se están yendo con un televisor, no le podés meter un tiro con un televisor. Por más enojado que estés. Si te roban el vehículo, viste el auto, bueno, si te roban el vehículo, bueno, todos tenemos asegurados los vehículos, que yo siempre digo, ¿no? Si fuera que nosotros sabemos que solamente se van a llevar las cosas, bueno, aunque se las lleven, no me hagan nada, no hace falta que compremos un arma, pero hoy desgraciadamente quieren más, ¿viste? Sí, ese es el tema, hay mucha hazaña también, eso, viste, es lo que siempre, viste, dejo que me pongan adentro del auto, y que vamos para tu casa, y ahí ya estás entregado, ahí ya, ya se robaste. Ya estás ahí, algo vas a tener que hacer, porque no la vas a llevar a tu casa, que están tus hijos, ¿entendés? No, por eso. Che, con lo que pasó hoy, bueno, el día de ayer con el policía, qué terrible, ¿no? Estuviste... fue el oficial inspector de la policía federal, desgraciadamente ayer, bueno, perdió la vida, le pegaron una apuñalada, este, pero hay muchas cosas que están sucediendo acá en nuestro país, que son mensajes, mensajes que mandan, para que la gente se asuste, yo digo, bueno, ¿cómo haces para sacarte ese miedo? para aclarar o no, es el conocimiento sabiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hace dos meses, atrás o tres, otro o más, otro, otro policía de la ciudad, en una situación similar, este, no sé si vos te acordás, que el tipo era uno, no sé si tenía problemas mentales, la cuestión que estaba con un puñal, y el policía, que venía en la moto, baja de la moto, y cuando se acerca, le pega una patada en el pecho al hombre, y se cae, y el hombre se desnucó y se murió, está preso, de acuerdo, está preso, ese hombre está preso, entonces, ¿cuál es el mensaje? La locura, imagínate ahora, este chico, el oficial inspector de la policía federal, va a detener a este, a este hombre, saca una, una cuchilla de carnicero, 35 centímetros, el filo que tiene eso, la cuestión que, bueno, cuando se le viene encima, el dudó tanto, que, que le pegó, llegó a pegarle la puñalada, y él mismo es el que le pega los dos, tres tiros, y cae, ¿no? Porque el compañero, vos fijate que hay cuatro policías, los otros tres, ninguno hizo nada, ¿viste? Y, el asunto es que hoy, este, la falta, ese conocimiento, la falta de decisión, de hacer las cosas, de saber cuál es la función, ¿no es cierto? Bueno, yo le pido a Dios que le lleve mucho consuelo a su familia, nosotros, yo soy policía, porque uno es policía hasta el día que se muere, ¿no es cierto? O sea que yo voy a seguir siendo policía siempre, mi esposa es policía también, así que bueno, nosotros tenemos la familia que es policía, y decimos, ¿no? Que, que, esa duda, la duda se paga caro, ¿viste? Porque cuando, querés hacer algo, ya es tarde, ¿entendés? Por ahí la falta también de, de, de elementos, ¿no? Por ejemplo, piden el tazer, ¿no? O el tazer, tazer, que, que puedan llevar, que también es una herramienta más, pero nosotros también podemos llevar no solamente la pistola, dos cargadores, podemos llevar dos pares de esposa, podemos llevar el bastón extensible, podemos llevar, este, una, como es, la tonfa, entonces por ahí agarrar de a tonfazos y, qué sé yo, algo, ¿entendés? Antes de usar la pistola, la falta de entrenamiento por ahí con respecto a la movilidad, cómo tenés que moverte, toda esa cosa y, y la duda, ¿no? La falta de respaldo también de, claro. Que el policía hoy es terrible, ¿entendés? Este, por parte de su jefe y, y los ministros. Es tremendo. Y, entonces, es muy, muy complicado, ¿entendés? Entonces, ¿sabés qué pasa? En Estados Unidos está pasando lo mismo, ahora con todo, en Estados Unidos antes ni antes le acercabas con un, con un cuchillo te, te reventaban a cuetazos, no, no dan mucha vuelta, ahora con todo el quilombo que tienen, los tipos están dudando y ya pasaron varios casos, me piden que hagan un análisis de un video de uno, dudan, 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 el tipo se mete en el auto, saca un arma y los cose a balazos a los dos. En otra época, ni bien se acercaba al auto, le metían un tiro, ¿viste? Y ahora, ¿a qué va a ir el tipo? O sea, imaginate, vos como policía le estás apuntando con un arma al tipo, le decís que no se mueva, el tipo se mueve igual, ¿qué es lo que va a ir a buscar? Un arma, lo único que va a ir a buscar, si vos estás diciendo, quedate quieto, no te muevas, lo apuntás y se mueve igual, el tipo está jugado, lo termina matando, mató a un tipo y hirió al otro, pero es la falta de apoyo que tenés de tus jefes, porque te dicen, haces esto y te echo, como el policía es un laburante también, si vos te quedás sin laburo, ¿qué haces? O te echan, nadie quiere quedarse sin laburo, entonces te meten ese miedo, dudás. Creo que le falta reconocer qué es la policía, porque la policía es el Estado, que el Estado le dio un uniforme, un equipo y un arma para que represente al Estado, ¿entendés? Y si ese tipo viene y lo ataca al policía, que es el Estado, con un cuchillo, él tiene que reprimir esa agresión, ¿entendés? Pero sin dudarlo, porque bueno, uno cuando saca la pistola no la saca para asustar, es la decisión, por eso, estamos hablando de los policías de Estados Unidos, ellos tienen más cosas que nosotros, por ejemplo, en la Taser tienen las escopetas con los cartuchos o pinball, eso, que son no solamente los gas pimienta, sino también el otro que es una bala que va en la escopeta, que te dan un cartuchazo de eso y te noquean. Como una trompada. No tiene nada, ¿entendés? Entonces lo único que tiene para defenderse es la pistola, ¿entendés? No tiene otra cosa para defenderse. Aparte, bueno, siempre fue así, ¿no es cierto? La policía, mala la nuestra, ¿no? La policía de la provincia de Buenos Aires, nosotros, bueno, somos una fuerza bien, creo que la fuerza más grande del país, somos casi 100.000 policías, ¿no? Y no tienen los medios, ¿entendés? Bueno, imagínate que esto sucedió ahora, pero te cuento que todos los días pasa esto acá en Buenos Aires. Todos, todos los días la policía agarra gente con cuchillos y estas cosas, tocó ahora que este simple se le vino encima y el policía retrocedió hasta, bueno, hasta donde recibió la apuñalada, ¿no? Y después de eso él pudo disparar. Pero si no le hubiera pegado en los tiros, ¿qué hubiera hecho? Por ahí mataba a otro policía más, porque hasta que decidían lo otro que iban a hacer, ¿entendés? Es medio complicado el asunto para nuestro compañero, nuestro policía. Y eso de que le tira las piernas, me pasa una locura, ¿cómo vas a andar tirándole las piernas? Estamos todos locos. Claro, muy difícil pegar a la pierna cuando vos te vas, aparte, el cartucho que utiliza la policía, para toda la policía del país, la misma, 147 grain de McTex o fabricación militar, pero ese cartucho vuela también a mil, mil cincuenta pies, o sea que lo pasa de largo, o sea que el tipo igual te va a llegar, ¿entendés? O sea que debería tener más cosas, el chaleco que nosotros tenemos no es a prueba de cuchillos, o sea te pasa, no utilizan guantes tampoco que sean de quebra como para poder evitar algún corte en la mano, hay un montón de cosas que tendría que hacer, o sea la falta de equipo y la falta de conocimiento hace que el policía lo pague caro porque lo paga con su vida y lo paga con su libertad. Es que yo me acuerdo muchas de las clases cuando iba con vos había muchos policías que se anotaban y pagándoselo de su propio bolsillo. Está bien, sí, sí, es así. Acá la policía anota instrucción, todo lo que yo aprendí en mis 34 años de policía, más allá de lo que, bueno, mi experiencia vivida, ¿no? Con los cursos, digamos, eso todo me lo tuve que pagar, yo, yo hacía adicionales, yo trabajé, yo siempre fui de investigación y trabajé después en custodias especiales, o sea, trabajé 16 en investigación, en robo y hurto de delitos graves, esclarecimiento de hechos graves, o sea, de camiones blindados, de asalto a banco, entidad bancaria, ese era mi trabajo, y después, bueno, trabajé 10 años en custodias especiales, ¿no? pero todos los cursos me los pagué yo, o sea, yo hacía adicionales, yo trabajaba de civil en esos dos trabajos que tenía, pero me ponía el uniforme para hacer mis horas extra y de ahí comprarme la munición y toda esa cosa, porque es un sacrificio, ¿viste? que tenés que hacerlo, pero bueno, cuando vos te pones a pensar qué es lo que podés perder, no importa el dinero, no importa la hora que vos tengas que hacer, si es para tu capacitación, para poder tener un mejor equipo, por ejemplo, a vos te dan un uniforme, ¿no? La policía, yo me compraba las mejores botas, tenía que estar todo el día caminando por ahí, y bueno, mis botas tenían que ser buenas, por ahí me costaba mucho, como siempre costó tanto, ¿no? Pero el pantalón, la camisa, el corriaje, lo que yo uso, el bastón extensible, o si no me dan, me lo compraba yo, ¿entendés? Son cosas que te hacen falta, igual las tenés que tener, anteojos, guantes, guantes de látex, un botiquín, que chame, ¿quién no tiene un botiquín? Pues ven, no hay nadie, la policía no usa, vos los ves por ahí, si los ves, tienen la pistola, solamente, y Dios gracias, un cargador de repuesto, un par de esposas, y tiene que llevar dos par de esposas, dos o tres cargadores, este, bueno, todo lo que pueda, ¿no? Y el botiquín, para poder asistir a tu compañero, y mira cómo pasó ahí, por ahí, no sé, pero otro tipo de herida, que por ahí, torniquetes y cosas, aunque digan, que no se puede usar en un momento donde está a punto de perder la vida, torniquete, totalmente, escúchame, el torniquete, yo había hecho un video, la gasa hemostática para parar el sangrado, son todas cosas que, pero claro, son caras, y como son caras, no la quieren comprar, y bueno, y toda la historia que ya sabemos, pero cuando te salta la bronca, digamos, cuando te está pasando el problema, vos querés tener de todo, y no te hace falta, y sí, además son cosas que literalmente se te juega la vida, por un torniquete que se muere de sangrado, la gasa esa, se usa, hay un montón de gente que le termina salvando la vida, que si no, se mueren de sangrados, es más bien que sea, más bien que sea, el conocimiento de primeros auxilios, de cómo parar una, hacer una RCP, hacer una, parar un sangrado, viste, todas esas cosas que los instructores de tiro, vos tenés obligación de saberla, viste, que cuando hiciste el curso con nosotros, tuviste la clase de primeros auxilios, con un RCP, con poner una venda, según el tipo de herida que sea, bueno, eso el policía tiene que saberlo, viste, y no sé si todo el mundo lo sabe, ¿entendés? Claro, y no, porque, ¿cuánto está tirando? Hoy en día, el policía que entra, ¿cuánto tira en el entrenamiento antes de salir a la calle? Antes de salir a la calle, te dispararás 150 tiros, ponele, pero después, durante todo el año, que viene lo que es un reentrenamiento policial, disparan, creo que algo de 30 tiros, pero a nivel nacional, te estoy diciendo, o sea, no solamente la policía de la provincia o no salió, o sea, 30 tiros por año, 30 tiros, para que el teneje en un lugar donde está lleno de gente y tenga que definir una situación y que pegue el tiro en la pierna, como piensan, hay que pegarle en la pierna, y se viene con toda la ira y tirándote cuchillazo para todos lados que vos estás poniendo entre que ponés los brazos y sacás la pistola y tirás, ¿cómo hacés para pegarle? en la pierna, por favor, pero eso es lo que dice la gente que no tiene idea, lo que pasa es que, ¿sabes lo que veo yo? Es como, es la, mezclan la política con lo que es la táctica, y vos no podés andar apuntándole en la pierna, un tipo, nadie en ninguna parte del mundo entrena a la policía para tirarle la pierna, es una locura, en la pierna, primero que no lo paras al tipo que no tiene la pierna, que te dispara en el hueso, porque... en el entrenamiento la zona se trata de pegar en el mayor, o sea, en el mayor puntaje, y el mayor puntaje del blanco está en esta área, no está en la pierna, o sea, nadie entrena disparándole a la pierna, no hay ningún entrenamiento que yo conozca, porque el arma cuando vuelvas acá es directamente para salvar tu vida de las personas, ¿entendés? Y bueno, si hay posibilidades, seguramente, bueno, yo te voy a contar un caso, ¿no? porque yo siempre lo comento este caso, porque lo que es el entrenamiento, bueno, estábamos hablando del tiro práctico, que el tiro práctico es un deporte que es muy dinámico, pero te da esa cierta destreza y habilidad que te puede llegar a servir, te cuento la historia de este policía, es un policía que, bueno, se va al supermercado, viene y deja el auto entrándolo así, en su vida para dentro de la casa, en el garage, y la señora se baja, típico, ¿viste? abrele el baúl, agarra las bolsas, cuando se quiere dar vuelta, pum, un ladrón solitario, pum, le mete, le pone la pistola en el pecho, entonces se encuentra el policía con las dos bolsas en la mano, y el tipo apuntándole, que estaba más o menos a un metro, él con la pistola en la cintura, el tipo mirando para un lado, para el otro, porque hacen este movimiento, cuando aprovechó ese movimiento, pum, él soltó la pistola de la velocidad del entrenamiento del tiro práctico, sacó la pistola, y la apuntó, y ya en un momento se quedaron los dos apuntando así, y dice ahí, este muchacho, que le dio la posibilidad de decidir a dónde le iba a pegar, y él decidió pegarle las piernas, porque el tipo, cuando vio la pistola, y se quiso un susto, y le metió dos tiros, uno en cada pierna, y cayó, bueno, gracias a Dios, él pudo hacer eso, pero no es recomendable, porque, cuando él estaba apuntando las piernas, el otro le da dos o tres tiros, y no va a tener, no hay segunda oportunidad, y vos sabés, esto es fracción de segundo, viste, en un enfrentamiento armado, cinco o seis segundos, y ya está, y ya se puede disparar hasta dieciséis, diecisiete tiros, viste, entonces, él tuvo esa oportunidad, ¿no? Le salió bien, pero le pudo salir para el orto, y no se lo recomiendo a nadie. No hay mucho de esas cosas, ¿entendés? Claro. Y tampoco, el blanco que nosotros utilizamos, el área que hay que pegar, es en el área del pecho, es el lugar donde dispara, dispara a ese lugar, a lo que es la caja toráxica, ¿no es cierto? A ese lugar, la forma de incapacitarlo ante un ataque criminal es pegarle en esa área que es a donde va a producir una gran cantidad de sangre, que se pierda, y ahí se va a desvanecer y va a caer, ¿no? Pero el asunto es la neutralización es que el tipo no me quiere atacar más, de eso se trata la neutralizar, ¿entendés? Si yo le tengo oportunidad de pegarle en la pierna es porque estaba por ahí a 10 metros, algo así. Eso es lo que yo lo que yo le explicaba cuando la gente te dice, pero le podía, hay gente que dice cualquier cosa, ¿por qué uno le pegó en la mano y que salga volando el arma, esas pavadas que ven en la televisión? Pero, además desde un punto de vista legal, ¿cómo defendés vos? Le pegué en la manito porque no le quería pegar en el pecho, entonces, ¿por qué usó un arma letal para andar torturando al pobre hombre, este trabajador que estaba intentando mantener a la familia? Torturador, te dicen. Pero bueno, yo creo que el gran problema que tenemos nosotros en el medio periodístico que es el que lleva la información y ellos desvirtúan porque bueno, no todo, no saben de lo que es balística, no saben de cómo funciona una pistola y entonces hablan cualquier cosa y ese gran desconocimiento hace que la gente crea cualquier cosa y ahí es cuando empieza como a perder la calle y la policía porque la gente deja de creer en la policía por las cosas que dicen, ¿no? Escuchame, no sé si sabías pero cuando este, el policía estaba muriéndose en el piso, había una mujer que lo estaba gritando insultando la tarada, insultándolo porque le había tirado al pobre hombre que ella era psicóloga y el hombre estaba loco. Llegamos a un punto de estupidez que a mí me enferma, la verdad me saca de quicio. Pero bueno, esta es nuestra realidad por eso seguramente va a haber policías que van a ver esto que estamos hablando, yo le mando este mensaje a todos mis compañeros policiales que la única posibilidad que tenemos es hacer bien las cosas y cómo vas a hacer bien las cosas, entrenate, capacitate, aprende que el aprendizaje que tener conocimiento hace que uno deje de tener miedo, saber qué es lo que puedes hacer, saber utilizar tu arma bien, pagate tus balas aunque te duela, aunque te cueste, eso es lo único que te va a salvar para que vos puedas hacer ese disparo que te va a salvar tu vida y después saber explicar por qué lo hiciste, ¿no es cierto? Claro, ya. Che, te hago una consulta porque es la pregunta que me hacen todos a mí y te la quería transmitir. La pregunta que te hace todo el mundo cuando empiezan con todo esto es qué pistola me compro, qué arma me compro para arrancar, qué es lo que le recomendás a todo el que está viendo ahora, quizás pensando en comprar algo para después hacer el curso con vos. Claro, yo siempre recomiendo que sea un arma que a vos te entre bien en la mano, no importa el tipo que sea, bueno, todas las armas sirven para defensa y todas las balas también, o sea que todo lo que vos te compres si es para defensa te va a servir y si es para deporte, bueno, ya ahí es algo específico según vos lo que quieras hacer, ¿no es cierto? Si es un arma para que vos te inicies, no sé qué edad tenés, si es una persona joven, vamos a decir, un nene de 15 años, yo al padre le consejo y le compro una carabina que es lo mejor, que puede ser PSP o ONG, carabina 22, que andan muy bien para que disparen ahí, o sea que la forma de aprender a disparar primero es con arma larga porque ahí es la más segura a como colocar las miras, porque si vos arrancás con pistola, ponerle, es muy difícil aprender lo que es la respiración, la forma de colocar las miras, ¿viste? Y en cambio con la carabina ya ahí aprendes y después, bueno, si sos una persona mayor que te querés comprar un arma, yo te aconsejo una que te entre bien en la mano, muchas veces dicen, no, yo me compro una pistola chiquita porque para que no se me vea, ¿tenés deportación? No, ¿y para qué querés una pistola chiquita? ¿para qué carajo querés portación? No tenés portación, o sea, yo no la portás, no, porque yo la quiero ocultar, pero ¿cuándo? si nunca tenés, entonces ahí te conviene tener una pistola para ir al polígono que cuando vayas al polígono yo te digo que disparar, disparar, o sea, el tiro como deporte, como algo desestresante, es espectacular, porque se juntan todas las cosas ahí de lo que es la respiración, cómo tenés que controlar tu dedo, cómo tenés que mirar las miras, está muy bueno, es re desestresante, yo tengo un montón de gente que viene a tomar un curso conmigo a la mañana, tiro los tiros, me voy a trabajar y ya estoy todo el día piola, digamos, es como hacer ejercicio a la mañana, que cuesta hacer ejercicio, es más lindo tirar tiro que hacer ejercicio, pero vos cuando haces ejercicio y terminaste de hacer ejercicio que estás bien traspeado, te pegás al baño y ya salís piola, pero bueno, yo te aconsejo que sea pistola o revólver lo que vos quieras, pero que algo que te entre bien en la mano que vos lo puedas manejar bien, y después la recomendación después de lo que hayas elegido, pistola o revólver, que la uses, es que vayas a un polígono, que practiques, ¿no? A mí me gusta, yo uso pistola para defensa, como vos, bueno, yo tengo portación por mi estado policial, uso esta Glock, que es una Glock de 18 cartuchos, 17 más 1, y la 19X, ¿no? Esta es la 45, que es igual que, la misma que la 19X, es 9 milímetros, pero el modelo, no sé, no la viste, no las tienen allá, todavía sí creo que hay, 16, sí, sí, lo que pasa es que hay, salen tantas que 45, sí, calibre 9 milímetros, ¿ves? La corredera es de la 19, y la empuñadora es de la 17, ¿no? Yo tengo la 17 acá, y bueno, con el largo de mira, como yo tiro bastante mal, con el largo de mira, me ayuda un poco, aunque sea invocarla a lo que apunto. Claro, claro, bueno, y esta lo que tiene, que la corredera es cortita, para poder llevarla, por ejemplo, acá, a ver si se ve bien, en una funda, si ves que yo la uso, acá en la pendiente, si vos te tenés que sentar, o algo, no es tan larga, como la 17, entonces la podés, pero cuando la tenés que empuñar, ve que esta, mi mano es una mano regular, digamos, no es muy grande, pero tampoco muy chica, y yo, agarro más bien, ¿ves? Es que, está bien agarrada ahí, o sea que si yo... Y tenés capacidad, tenés el cargador de la 17. Claro, y viene con estos cargadorcitos, que ya vienen con el taquito más 2, ¿ves? Claro. Y ya vienen así de 19 tiros, o sea que bueno, tenés una capacidad, buena de tiro, o sea, con dos cargadores tenés, no sé, con 50 y pico de balas, ¿no? Algo así, dice, ay, 17 sí, algo de 34, casi 40 balas. Salió hace poco la 45, ¿no? La Glock 45 bastante nueva. Sí, salieron ahora. Y a vos te gustaba, ya desde la 19X la habías probado también, ¿te gustaba? No, yo soy de 17, ¿no? De la Glock 17. Y bueno, yo tengo la otra Glock 17, que es la que ahora quedó para los cursos, que era la que yo portaba, pero bueno, es una de cuarta generación, pero ya está usada, y ya es aconsejable para portar una pistola un poco más nueva, no moderna, sino nueva. Me estaba pagando otra vez, otra cuarta generación, de la 17, y entró la 19X, que me gustó, pero me gustan negras a mí. Bueno, yo tengo la... La Sigma Tower Scorpion, que es color, este, también arena, ¿no? Pero, este, me gustan negras las Glock, ¿no? Y no compré esa, igual seguí pagando la otra, cuando entró esta, la miré, dije, bueno, me gustó esta, y ya me la quedé, ¿entendés? Claro, claro, claro. Che, ¿y notás alguna pérdida de precisión por la distancia entre miras, o no pasa nada, ¿no? Yo practico de 0 a 50, o sea, practicamos de un metro, hasta 50 metros los disparos, porque, bueno, son variadas las distancias, entonces, a 50 metros pegarlos más bien con esto. Claro. Con esta pistola. Che, y para el que se quiera comprar una pistola para hacer algún curso con vos, ¿qué le...? Porque yo me acuerdo, cuando empecé a tirar, yo estaba con la Versa, y me rompía un poco el tema de andar con el Dico, que robó la acción, simple acción, entonces me terminé comprando la Glock. Claro. La Glock sería la herramienta, digamos, ¿no? Es como el mecánico, por ejemplo, bueno, no sé qué habrá ahí, pero yo calculo que en todos lados hay igual, ¿no? La herramienta que usa el mecánico es Baco, ¿no? Algo así, una de las mejores. ¿Baco? Sí, sí, Baco es la marca, sí. Después hay de todo, ¿no? Hay Tramontina, hay las otras, no sé, marca, la Robust, y las que te venden también los vendedores ambulantes en el semáforo. Era el chino, era el chino. Claro, todos sacan la tuerca, pero, y ajustan el tornillo, pero el mecánico usa Baco. Claro, y el tirador que, la Glock. La Glock, es la Baco, ¿entendés? Todas las armas igual sirven, las Versa andan muy bien, ahí nosotros tenemos, no sé si vos conoces el modelo TPR. Sí, 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 es lindo, me gusta, me parece que está bien. Ese yo compré un modelo nuevo que salió ahora de TPR para la academia, y que nada, le tiene 100 tiros, y justo nos agarró este problema, y no le pudimos disparar más, pero andan muy bien, también vienen con unos cargadores de 21 tiros, que están muy buenos, ¿viste? O sea, pero lo que es bueno, es la pistola que gana hoy a todas las policías, ¿no es cierto? Hoy tienen esta pistola. O sea, que el que quiera empezar puede empezar con cualquier pistola, a mí me gustan todas, yo tengo de todo, tengo desde las Browning, tengo las 1911, tengo pistola de doble acción, o sea, que el alumno con la pistola que viene, yo uso una similar para que él vea, porque si él viene con una pistola de doble acción, y yo uso una Glock, no es lo mismo, entonces yo me adapto con el muchacho, si vienen con revólveres, también tengo los revólveres que damos instrucción, porque cambia la forma de empuñar, la técnica para las recargas, según si usa Speed Loader, o si usa las baleritas, donde van todas las balitas, puestas en un güerito, entonces hay técnica para la balera, y hay técnica para el Speed Loader, así que yo uso lo que tiene que usar el alumno, o sea, lo que viene el alumno, yo uso igual, así que bueno, con lo que tenga, puede venir a practicar, si vos querés aprender a usar tu arma, no hay problema, venite, que la que tengas, nosotros te enseñamos, las armas, las Six Hours son muy buenas, las Smith Wesson también, las CZ, lo que están usando mucho acá, para el tiro práctico, y las Tanfolio, en las versiones, las Shadow 2, y las Top 2, y el Top 3, la Xtreme, esas son las pistolas para producción, que más se usan, en estándar se usan y open, las más conocidas, que son las STI o STI, y las para orden, que ya prácticamente no hay, casi todo es STI, o SBI, y después bueno, lo que tenga, nosotros vamos a carabina, si tenés carabina, nosotros también te damos clases, escopeta repetición, o hiciste el curso de escopeta defensiva, con escopeta repetición, nosotros tenemos dos o tres escopetas Remington, que si no tienes, muchas veces uno no está decidido, qué comprar, entonces viene y nosotros le mostramos, mira, tenemos estas pistolas, lo hacemos tiro a unos tiros, ve cómo te queda en la mano, porque por ahí, ves, vas a la armenía, que ya te decía, se compra la Glock chiquita, y resulta que fue, no le pegas a nada, la Glock 26, le compraron a Glock 26, entonces, y el tiempo fue, es una bestia, que tenía una alumna, se llama Ariel, y Ariel, es una bestia, así se había comprado una Intratec, ¿te acordás de esa pistola? Las Tec, no era Intratec, la Tec, que era como un magiclí, así cuadradito, de bolsillo, claro, entonces, él quería puñarla con las dos manos, cuando yo iba, era imposible, porque es chiquita, es para disparar con una mano sola, ¿para qué se compra eso? Por ahí, para segunda arma, pero él la tenía como arma principal, y entonces vino conmigo, y yo estaba con la Glock, y bueno, tenía que darle la instrucción con esa pistola, y él se dio cuenta que no era el arma para él, ¿entendés? Claro. Va a decir, pues quiero ir al polígono a practicar tiros, comprate un arma que te sirva para hacer eso, y que puedas disfrutar, porque con una de esas chiquititas, por ahí no pegás, ¿viste? Y nos tiró, aparte los chichillos son muy duros, una Tec, no sé quién le puede hacer el sistema de disparo, no conozco a nadie que haga un sistema de disparo, una Tec, pero por ahí una 1911, una Brom, y una Glock, todo eso se le puede ir haciendo alguna cosita, como para que esté un poquito más blanda, digamos, ¿no? Claro. Esta 45 ya viene con un disparador mucho más duro, ¿viste? Y el sistema de disparo es distinto al de las otras generaciones, no es compatible a algunas piezas de la Glock quinta generación con la cuarta y las demás, no sé si sabía eso. Sí, 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 la quinta supuestamente es la que tiene mejor acción, ¿no? Por lo que, comparado con la de cuarta, son muy duras, no hay nada, no hay nada todavía para, para cambiarla, esta es lo único que le, que era muy duro el gatillo, este le cambiamos el desconector, le pusimos el de tres libras y pico, y es el que tengo puesto, pero después no hay, viste que hay, que SEV te vende repuesto para la, y la podés dejar con un gatillo muy lindo, que si es para competición, de 700 gramos, algo así, bueno, de eso no le entra nada a la quinta generación, porque, la cambio de aguja percutora, no es igual, toda la generación, hasta la cuarta generación, dejan un cuadradito, porque la aguja percutora es tipo flecha, ¿no? La punta. Sí, 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 como una flechita. Bueno, la quinta generación, no, es un, algo redondo. Yo hice el, el curso, el curso de Armero Glock, está bueno, la verdad está, ya aprendés algo ahí, alguna, alguna cosita. Sí, está bueno. Sí, pero, yo le puse el SEV, se lo puse, después se lo saqué, vos sabés que no me, no me terminó de, me parecía raro, qué sé yo, lo alivianó, pero, la verdad que no tiraba mejor, sigo tirando igual, y, más si, lo dejo como está original, es la mierda. Más si, si es un arma de defensa, no se le cambia nada, yo lo único que le cambiamos a esta pistola, para que la voy a, te voy a mostrar, esta pistola, lo único que le cambiamos, son las miras, ¿entendés? Ve que le puse estas miras, que creo que son las miras tuyas, ve que esta es una mira, una Trigicon, ¿dónde está la cosa? ahí, ve que es un Trigicon, que tiene un, como es, un Tiritium ahí, y acá que es rojito, pero después de noche se ve verdecito, para ver la mejor, pero después, nada, ves que está, la pistola está exactamente igual, claro, el gatillo está un poquito más blandito, pero no demasiado, cosa de que corra peligro, de que no dispare la pistola, ¿entendés? Claro, yo lo que le cambió, le puse las True Dot, y tiene Tritio, a ver si se llega a ver ahí, Tritio acá, le puse el Tritio rojo, que en realidad se ve como un naranjita, y adelante tiene el punto, el punto verde, claro, son igual, la mía es roja y la tuya es verde, es lo mismo, es lo mismo, lo único que le hice, le pinté una linita, porque, los guachos, estos me ponen para IPSC, me ponen unos metales, que son así de chiquititos, la otra punta, con esa mira no es para eso, bueno, pero como yo la quiero usar igual, de cabezón, le pinté una linita, a ver si se llega a ver, le pinté una linita roja, entonces apunto, pero lo tapás a blanco, a un blanco de un plato, a 25, 30 metros, y le podés tirar un cargador, porque lo tapás, vos tenés para el estilo práctico, tenés que usar la, como es, hay otros modelos, que se llaman, no me sale ahora, bueno, que son de fibra óptica, es toda negra atrás, y el guión es de fibra óptica, ¿viste? Yo uso esas, ¿no? Para lo que, bueno, Danielita usa una globa para tiro práctico, que está hecha para esas, es la TRF, o TRF, o RF, no sé cómo es, el modelo, es la anterior a esta, ¿viste? El picado que es anterior a este, que es cuadradito, bueno, esa, y tiene puesta una mira de esas, que no me sale ahora, como en el nombre, pero es de fibra óptica, entonces, toda negra trae, una fibrita óptica, de un milímetro, ¿viste? Entonces, tú imagínate, que son como tres milímetros, de, no sé cuánto tiene el guión, y esta es una bestia, es muy ancho, pero, yo te digo que, porque es defensivo, claro, yo también uso eso, pero para mi pistola de exportación, le meto, con un poco de ganas le doy, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es, no, pero esa línea, si llega, esa linita me ayuda ahí, un poquito como para, como para apuntar un poco más, pero bueno, la idea es practicar con, con lo mismo, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, pero tenés que tener dos, una, una para cada cosa, una para tiro práctico, y la otra para el, entonces, tenés dos, claro, ¿por qué? Porque si vos usas la pistola de tiro práctico, imagínate que, todas las armas, en algún momento, se rompen, la que más, cuanta de todas, es la Globo, o sea, todas las marcas, ¿no? Cualquier marca de pistola, 25 mil tiros, hasta ahí, y algo seguro se va a romper, seguro, cualquier cosa, pero algo se le rompen, desde la más barata, hasta la más cara, en cambio, la Globo, 154 mil tiros, es una bestia, sí, aguanta y aguanta, pero, corre el riesgo, viste, el resorte que tiene, para revolver el gatillo, hacia atrás, ese resortito, ese es peligroso, porque se puede cortar, y ese no te avisa, ese se corta, y se corta justo, imagínate que nosotros sabemos, que en el peor momento, pasan las cosas, o sea, la ley de Murphy, ¿no? En el peor momento, te suceden las cosas, así que por eso, una para, yo por ejemplo, esto uso para aportación, la uso, practico, pero muy poco, y la que doy clase, es otra, que es una cuarta generación, que bueno, ya está como la tuya, así parece, que está gastado, el ponado ese que trae, el tenis que merece, parece que brillara, pero bueno, es para eso, ¿no? Y si no ir cambiándole cada tanto, los resortes salen baratos, cada tanto cambia, si tenés una sola pistola, que usás para todo, una vez al año, cambiarle los resortes. Tenés que cambiar, por ejemplo, la CZ, yo fui tirador de CZ, los primeros tres años, vino acá a Argentina, me auspiciaron ellos, y yo cada 5.000 tiros, a la CZ, yo usaba la Tactical Sport, en Calire 40, y tenía el achado, no el achado, la SP-01, cuando vino recién, y bueno, esa pistola, el retén de corredera, y la uña extractora, haga 5.000 tiros, si no, se te rompe. Claro. O sea, tenés que tener repuesto, ¿entendés? La Glock, no tenés que cambiar, cada 5.000 tiros, pero conviene esa cosa, ¿viste? Pero los resortes, esos son baratos, son baratos, son fáciles de cambiar, y te evitas, como decís vos, porque si te rompe el resorte, quedaste probado. Te doy un consejo, ese resorte que vos tenés ahora, usalo para tiro práctico, cómprate otro, vos tirás tiro práctico, cuando terminaste, vas a leer la seguridad, la limpias, pa, 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 pones el nuevo, trin, y se saca con el resorte nuevo, que sabés que es seguro, cuando vas a hacer IPCC, se lo sacás y le ponés. Claro. Para limpiar, ahora tenés que desarmar, y la Glock, es un minuto, es una pavada, ¿viste? Así que, qué pistola, ¿eh? Linda arma, la verdad que, a mí, bueno, es lo que yo siempre recomiendo, ¿viste? no, o sea, el que lo puede comprar, le aconsejo que se compre la Glock, qué sé yo, y si no, como para hacerle la fácil, ¿viste? A la gente, cuando te pregunta, le digo, si llegas con la vista, cómprate la Glock, si no, cómprate la Versa, que también está... La Versa y el TPR están andando muy bien, la que tengo yo, es un modelito que viene con el cañito un poquito largo, no sé si la viste. No, no, ¿cómo es? Con el cañito. Claro. Y ve que le podés poner este, el extensor de cartuchos que entran 20 y pico, entonces, bueno, este empuñazo y queda repiola. Bueno, a esta en realidad yo le quiero hacer acá ahora, le van a hacer la preparación para poner una mira, que tengo un atrígico, y acá le vamos, el compesado que trae no me gusta mucho, ¿viste? Así que vamos a mandar a hacer uno cortito, porque entonces se desenrosca, ¿eh? Trae una rosquita ahí, que es para poner... Un chupete, para poner un... Con pesador, con pesador, pero yo quiero poner unos cortitos, ¿no? es largo, trae uno largo así, ¿viste? Y le quiero poner la mirita, entonces la dejamos como una pistola para disparar en carry optic, ¿viste? Claro, claro, eso está bien también, para cuando la... cuando te cuesta verlo bien, con el puntito rojo, va como piña. Y eso va bien, incluso en las pistolas, en las globes, ahí están vendiendo acá un sistema que hace una marca de fábrica de... de la láser cat, no sé si la sentiste nombrada, la láser cat, la láser cat, la láser cat, la láser cat, hacen el láser, empezaron con eso, pero también tienen, este, ahora, una base para poner las miritas, este tipo, o trígico, que son las que se están usando, para la categoría esta, la división carry optic, pero también se usa para portación, incluso las fuerzas especiales, viste que lo están usando también, usan los caminos un poquito más largos, y con gran capacidad de cargadores, este, y le ponen esa mirita, entonces imagínate que con esa mira, este, podés hacer disparos tranquilamente, a 50 metros, que pegan, pegan más bien. Y además son más duras, antes eran un poquito más frágiles, hoy en día son una bestia, aguantan cualquier golpe, de cualquier tipo, no le hacen nada, sí, sí, no le hacen nada. Che, escuchame Jorge, y para el que quiere tipo, pues tengo acá unas preguntitas anotadas, para el que quiere tipo, una arma de defensa domiciliaria, ya pensando escopeta, arma larga, ¿qué es lo que vos aconsejas? Bueno, yo aconsejo siempre, si es para la defensa, en una escopeta, una escopeta de repetición, que tenga mínimo, cuatro o cinco cartuchos, y hasta seis, siete cartuchos, ¿no es cierto? Hay diferentes calidades, de ese tipo de arma, como todo, yo uso Remington 870, pero me gusta mucho también la Mosver, la 500, usé mucho tiempo la 500, la Mosver 500, pero me gusta mucho la 590, que son a repetición, o sea, bomba, después están las semiautomáticas también, pero bueno, yo, si es para la defensa, del hogar, del campo, donde vos estés, que es el arma, ¿no? Para la escopeta, es el arma de defensa, ¿no es cierto? Sí. No necesitas tanta cosa, porque vos todo lo que tapás con el caño, ahí se cae. Por chazo eso. Aparte, la posibilidad de disparar cualquier tipo de, es muy variada la cantidad de municiones que vos podés elegir, pasando de municiones finas por las doble cero, después de tres cero, cuatro cero, y las balas, Brené Sabot o Slug, o sea, pasás, tenés una gran variedad de municiones que vos podés, proyectiles que vos podés usar, pero es el arma para la defensa. Para la policía, por ejemplo, en nuestro lugar acá, es el arma también, porque bueno, es un arma que, a donde pegue los tiros, cede toda la energía, como es plomo desnudo, a donde pega no hay rebotes, o sea, que no hay posibilidad de que sí hay un rebote en el piso, por ejemplo, si hoy, ayer el policía, por ahí le tiraba las piernas, pegaba en el piso, con toda la gente que estaba ahí en el bar, rebotaba, y puede herir una persona o matarla hasta 200, 300 metros un tiro, en cambio, le expleta, a donde pegue, ahí va a ceder toda la energía, y este, si le pegas a un atacante, a donde le pegue, lo va a tirar, y si le erraste, va a rebotar, y no va a causar ningún daño, o sea que, este sería el arma ideal, ¿no? a repetición, porque puedes usar cualquier tipo de cartucho, pasando incluso por las postas de goma, o las, como es, las balitas, la, la, de goma, que tiene unas esferitas, así tiene un nombre, sí, la, la, la antitumulto, y a esa vez que puedes usar cualquier, incluso las cartuchos de sal, ¿no? Sí, la semiautomática, ya es más específica, tenés que usar un cartucho de bien potente, ¿no? Ya más de 28 gramos, o 30 gramos, o algo así, en cambio, las a repetición, puedo usar cualquiera, pasando, por eso yo siempre digo una repetición, pueden ser las de dos caños, existen algunos modelos de doble caño, que, como la que hace la McTex, el McTex o CBC, hace una escopeta de dos caños, no sé si la viste, que tiene 20 pulgadas de cañón, Sí, como una coach, ¿no? para el mercado americano, ¿no? la hacen para los Yankees. Sí, acá también hay de esa escopeta, pero son dos tiros, ahí necesitan mucho más entrenamiento, para una persona que caza, eso sería algo más fácil, ¿no es cierto? Sí. O sea que la recomendación sería, cualquier escopeta a repetición, o a bomba, para la defensa del hogar, ¿no? Y según a dónde vos vivas, podés usar tal o cual perdido. Claro. Che, probaste, a mí me gusta la Hudson, me compré una semiautomática Hudson, la había probado en Reino Unido, había hecho un curso con escopeta, ya me habían prestado una, y yo digo, esto es una porquería, la Hudson turca, le metí un montón de tiros, seguía andándolo más bien, me compré una, y la verdad que están bastante decentas. Sí. Está muy piola, aparte las miras, ¿viste qué buenas que tienen las miras? Sí, lindas. Yo tenía una, nosotros teníamos una para la academia, y la compré para Dani, para mi esposa, pero Dani me dijo, no, una remita, así que vendimos y compramos, ahora tenemos dos remitos, uno cada uno. Es una lucha, cuando vos te gustas, muchas veces me dicen, qué suerte que tenés, que a tu esposa también le gustan las armas. Hasta que ahora se empieza a sacar. Hasta que te dice, bueno, vos te comprás, y después me tenés que comprar para mí también, así que lo mío es doble, dos glocks, dos escopetas, dos carabinas, dos mil nueve once, así que bueno, este, y le compré la remita en el 870, así que tenemos los dos iguales, ¿viste? La misma escopeta. Está bien. Bueno, además ya tenés la misma arma, los repuestos son lo mismo, todo, todas las cosas son lo mismo. Muy bien, nosotros, vosotros, en la policía teníamos las Escort, que también es Hudson, modelo Escort, a repetición, imagínate que en el centro de entrenamiento de Loma solamente, pasan más o menos por semana unos 70 policías, con cada escopeta, tiran, hay tres escopetas, ¿no? Para los 70 policías, cada policía tira cinco tiros. Oye, que estás hablando de que disparan, 70 personas, cinco tiros por semana durante todo el año. Claro, un montón de tiros, y todo, nosotros disparamos todo PG, ¿eh? Claro. Sí. No es el doble cero, ¿no? Propósito general, cartucho de fabricaciones. Claro, usamos eso, entonces están tirando cinco tiros de PG, 70 policías, y la usamos, bueno, la usamos como tres años, y después quedaron detonadas, pero estamos hablando dos o tres años, dándole con tanta cantidad de policía, este, todo el año, o sea, que se la aguantaron lo más bien. Después romperse con ese trato, imagínense, romper, todos nosotros tenemos, en la policía de la provincia de Buenos Aires, tenemos también las MOVER 500, y Remington 870, como reglamentaria, aparte, bueno, en su momento, hace mucho tiempo, también tuvimos las MACT, y las CBC, que esas, bueno, quedaron radiadas de servicio, porque duraron muy poco, se rompieron, y las que más usamos, y las que más duraron, fueron estas que te estoy diciendo, ¿no? Anteriormente, teníamos algo, un clásico, que a mí me gusta mucho, que bueno, en algún momento, quizá, me vuelvo a comprar, bueno, yo me compré la Brownie, ¿no? Igual que la que tenía, cuando estaba en la policía, este, yo tenía una, de las modelos 61, la importada, ¿no? La, la, la velga, digamos, ¿no? Y me compré la misma, ¿no? Pero me gustaría comprarme una, 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 ¿cómo es? La Itaca. La Itaca 37, ¿viste? Claro. Esa, mantenés y le das y sale, ¿no? Esa tiene, y sale, eso lo único que tiene, no tiene, fiador. Claro, claro, claro. Y la, la, la hicieron igual, la copia de la Batán 71, es de, de esa escopeta, que está sin fiador. Claro. Por ahí, uno está muy piola, por eso, ¿no? Yo, porque sé usarla, este, no tengo problema, pero uno por ahí, eh, los, los disparos accidentales suceden, porque el tipo, tiene, apretado carga, pum, salió el tiro, ¿viste? Porque no, no fía el disparo, ¿entendés? Por eso se dejó la cera así, para, para, pero hay una, creo que una Norinco las hace, me parece, la Norinco, una copia de la de 37. Yo tuve una Norinco, tuve una Norinco copia de la Itaca, pero vos sabés que no me salió buena, ¿no? me la, me la, me la saqué de encima, porque, le, le daba y me salían tres cartuchos por abajo, la verdad que, me, me dejaba medio tirado la Norinco. Claro, sin pasiva que la Batani, después hicieron una Stopping Power, ¿te acordás que había una escopeta que se llamaba Stopping Power? Creo que era la escopeta. Es verdad, había una Stopping Power, que no andaba muy bien, pero ahora, hay otra Stopping Power, que anda muy bien, pero es turca, creo que solamente le clavaron el nombre Stopping Power, pero es turca, ¿viste? Así que, hacen buenas escopetas. Están bien, están bien, sí. Y bueno, yo tengo la, 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 la Benelli M1, esa es linda escopeta. Sí, esa yo tuve, cuando disparé para Slug, ¿te acordás que yo disparaba para la fábrica punta Slug? Ellos eran importadores Benelli, y entonces yo tenía una Nova, una Benelli M1 Practical, y la, la M3, no era la M4. Cuatro, sí. Pero, este, me las dejaron, y yo, bueno, creo que una vez para comprarme el auto, vendí dos escopetas, sí, porque salen carísimas, 5.000 dólares. Son carísimas, sí. Son carísimas, bueno, y yo vendí, me cambié el auto, y como es, después me arrepentí, esas cosas que uno se arrepiente, ¿viste? Ahora, ¿cómo se? La Benelli M3, la M3, para el que no sabe, la Benelli M3, puede tirar en semiautomático, o con la corredera, es, es multi, multiuso, está muy linda. Claro, ahora está la M4, la M4, la que usan hasta las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, acá la tienen los chicos de la PSA, y lo tienen los muchachos del DOEM también, ellos tienen la M4, está muy buena la Benelli M4, si tiene culata retráctil o colapsible, no sé cómo la conocen, colapsable, colapsable, esa culata está muy buena también, porque la puedes hacer cortita y la llevas cómodo, y si la tienes, la abrís como si fuera una AR-15, les hagas ahí, chau, claro, entonces, esa escopeta anda muy bien, o sea que las armas estarían muy buenas, si vos me preguntaba a mí, qué armas me gustan, por ejemplo, pistola para defensa, 1911, Glob, eso es lo que uso, revólveres me gusta, Smith y Ruger, son los que más me gustan, Bill O'Toole hizo también, del Manurin, siempre me gustó, wow, lo trajo, me acuerdo, no sé si te acordás, que existía una armería acá, es una hermosura, y está buenísimo, aparte, es una locura, es revólveres, pero pistola, bueno, los había traído babazo, no sé si te acordás, a la armería camuflaje, ahí que estaba en la nube, camuflaje, sí, había traído estos, sí, habían traído, pero el modelo anterior, un modelo anterior a ese, este es más moderno, hay un modelo anterior a ese, que habían traído Manurin, y cuando fui y salen, casi siempre fueron caros, ¿viste? Es un, bueno, la acción de esto, vos no sabés lo, me gustaría que lo tires, para que, es tan cortito, o sea, yo tiro con la Glock, me pongo a tirar con esto, y la acción, es tan cortito, que la hicieron muy bien, los franchutes, la verdad que se pasaron. Yo tengo el Smic, que es igual que ese, el 6.86, de dos pulgas y media, y ahora lo que está, más con ganas de comprarme, que me falta, pero me gustaría tener uno, que no, bueno, a mí me gustan los cañones, de dos pulgas y media, tres, ¿no? Y hasta cuatro, no tan largo, anteriormente usaba, no las seis pulgadas, pero me gustan, hasta más de cuatro, no, ahí nomás, me gustaría comprar un 44 más, me gustaría un 29, o un 6, 29, uno de esos, ¿no es cierto? pero, pero no, estamos, una cosa que está muy caro, dos mil y pico dólares, ¿no? Así que, creo que me voy a pegar uno, estoy mirándolo con mucho gariño, un Taurus, el que viene con el doble cierre, estoy mirando, ¿qué hablan? Estás viendo, te vas a pasar del Smith al Taurus, no, no, estoy leyendo, ¿qué opina la gente, los que lo usan? Porque, imagínate, ¿qué gastar en eso? 700, 800 dólares, no es una, ¿entendéis? para que después no funcione, ¿viste? Y si no, van a esperar que salgan en algún momento, alguno que esté a tiro, el Smith y puede pegarme alguno, ¿no? Alguna oferta, sí, a mí, a mí se me enojan, porque yo, viste, siempre puteo, que a mí siempre me fue mal con el Taurus, yo habré tenido como 6, 7, Taurus siempre tuve dolor de, me ha comprado un Tracker 357, que tirabas medio rápido un par de, de, de tiros, y no te salían, expandía el metal, y se quedaban todos pegados adentro. Claro, claro, porque la estrella, yo tuve un Taurus, un 38, que lo usaba para la clase, y se, la estrellita, viste, se doblaba, y ahí se hinchan las vainas, así que lo vendimos, tengo, bueno, lo revolvé, tengo un call, un, 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 un positive, un police, positive, un positive police, es el que estábamos nosotros en la policía, y, y como es, bueno, me compré las dos, ¿no? El 38 es el call, y la Browning, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y, y después para el 357, tengo el Smith, ¿no? Este, me gustaría un Alaskan, pero bueno, no sé, estaba hablando mucho blanco. Sí, pero debes sacudir, 44 Magnum, con un cañoncito así cortito, debe ser un, un sacudón que pega, ¿no? Sí, 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 yo tiré con uno de la Performance Center, está haciendo Téate, ¿verdad que hacíamos Téatea nosotros? sí, sí, bueno, haciendo tirón a acción que disparábamos con revólver, no sé si te acordaban chicos, se llamaba Diego Sarrenga, él tenía uno de la Performance Center, y lo trajo y me tiré dos series con el revólver, encima la serie era mano derecha, cambio de cargador, mano izquierda, con ese de tres pulgadas, que era una salvajada, pero está muy bueno. Y lo controlás con, igual con 44 Magnum carga completa, y van igual, sí. Sí, 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 porque bueno, si vos tenés la técnica, es con técnica, si vos la agarrás mal, todo te va a patear, es como la escopeta, si la calzás mal, la escopeta, este, al tipo grandote, le dejo un moretón en el hombro, pero si un flaquito sabe cómo apoyarla, se la apoyó, tira y no le hace nada. Se la pone bien y va, no tiene problemas. Es la técnica, ¿no? Sí, pero igual, dejáte escolar, el 44 Magnum con un cañoncito de esos, te digo, la muñeca te queda para, para poner en hielo después. Un fuego así, una llama, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué hacemos. Yo tiraba con la, con la, la Glock 31 en 357 Sig, ese también, ese iba como piña también, era un lindo calibre. Sí, 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 lindo, lindo, lindo calibre. Bueno, yo, yo recomiendo dos calibres, 9 y 45, ¿no? Pero yo, ¿por qué recomiendo eso? Hay, hay un montón de calibres muy buenos, el 45 es muy bueno, el 357, el 357 Sig es muy bueno también, pero bueno, los calibres 9 y 45 son mucho más fácil de tirar. Claro. El 9 milímetro es fácil de tirar, la 45 es fácil de pegar, también con eso, los otros dos son mucho más salvajes, este, y por ahí vos tenés que disparar herido o algo, mucho más fácil con la 9 y la 45 que con, con uno de esos otros, ¿viste? Eso son los calibres que más uso yo, ¿viste? Tengo 40, pero para tiro práctico, después todo lo que tenemos nosotros es 9, en lo que es arma de puño, y las 1911 son 45. Claro. ¿Qué es esa que son? Cold, ¿cuáles tenés? Sig Sauer y Taurus. Taurus, adecuado, está bien. Sí. Pero buenas, la Sig Sauer, la que tengo yo, y la Scorpion, ¿la conocés la Scorpion? ¿La Scorpion de Sig Sauer? No, la vi, pero no, ¿qué tal, cómo va? ¿Bien? Ya. Ah, está muy buena, sí, 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 sí. Esta ya viene así, ¿ves? Sí. Con el embudito ya. Ese modelo, ¿no? Ese que usaban para el FBI, el equipo de rescate de, de, de Rennes, una cosa así, me parece que una, un grupo del FBI usaba una, una muy. ¿Qué tienen? Bueno, esta ya viene con las miras, las Novak, original, de Tritium, está acá y ahí, este, con los cargadores, bueno, yo uso este cartucho, Remington, para las, las 45, y bueno, anda re bien, ¿no es? Yo lo único que le hago a este tipo de pistola, es anularle esto, ¿eh? Claro. Entonces disparamos sin tener que, que tocarlo ahí. Sin el seguro. Sí, lo anulo, ¿viste? Le sacás el seguro del grip. Claro, entonces disparar hasta, agarrando la flojita, igual puede disparar, ¿eh? Claro. Porque cuando funciona esto, si vos no lo apretaste bien acá, si no apretaste ahí, no dispara, entonces para evitar cualquier problema, como son armas que yo las porto, yo le anule eso, entonces puedo disparar. Esto otro seguro funciona, en este B de acá, este funciona, pero una vez que lo sacaste, pues ya está. ¿Sabés que la, la Ballester Molina, la Ballester Molina no tiene seguro en el grip, a mí me gustaba la Ballester, es linda arma también. Linda, sí, es linda. Tengo, bueno, viste que te dije que tengo un amigo en, en Estados Unidos, que es sheriff, también es argentino, Duilio, y él tiene de todo, ¿viste? En la casa. Todos los chiches, ¿no? Cuando estábamos en Miami, nos agarró el huracán en este Irma, y nos fuimos a la casa, tuvimos 10 días en la casa de él, nos albergó ahí, nosotros veníamos de Francia, teníamos que hacer, tres horitas y media, nada más, una escala en Miami, y en esas tres horas, nos suspendieron el vuelo, y quedamos tirados, con mi esposa, así que bueno, nos fuimos a la casa de él, y tiene de todo, ¿viste? Ahí me mostró, y hago un Zoom, después que te voy a invitar a la próxima vez que haga un Zoom, no sé si lo conoces. Ah, buenísimo. Sí, 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 tiene de todo, y él siempre muestra, ¿viste? Todos los muchachos acá, desde el grupo, tengo un grupo, que nos enganchamos con él, y mostrano, a Duilio, a los fierros, y a él sabe, tiene de todo, ¿no? De todo, te digo, de todo, imagínate todo, tiene R15, tiene, tiene M4, en realidad no es un call, es un MIP, pero, el 223, también tiene un FAL, el de ellos, el americano, el DSA, está muy bueno, yo tengo el FAL mío, pero es el original de acá, ¿no? Un FCL, no sé si tiraste, vos tiraste con ese MIP, ¿con FAL? Sí, 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 la próxima vez que nos juntemos, seguramente, bueno, nos vamos a enganchar de nuevo, y te voy a mostrar para que los muchachos vean ahí, si quieren, el FAL que tengo yo con el caño, bueno, está modificado para tiro, está muy bueno, así que después, la próxima vez que nos juntemos, te lo voy a mostrar. Dale, dale, che. Jorge, escuchame, estuvo buenísimo, hace ya una hora y un cachito más que estamos hablando, así que, no, me encanta, me encanta hablar con vos, ¿viste? Y lo hacemos de vuelta, en algún otro momento, hacemos otra charlita, ¿te parece? No hay problema, sí, sí, cuando quiera, cuando quiera, este, charlamos, y si hay gente que te pregunta algo, alguna consulta que quieran hacer, podemos organizar algo, y bueno, yo ya preparo acá, porque está la pieza de las nenas, está la computadora, estoy usando la computadora de ellas, este, las reclamo por allá, para la otra pieza, y me traigo algunas cosas, y te voy a mostrar acá para los muchachos, las remiton, las copetas, las carabinas, también de la, de la academia, todo, ¿no? Este, así que bueno, lo que quiera, y acá estamos para charlar, y para, bueno, mandarle algún, siempre hablando, la mente se abre, así que bueno, aprovechamos este medio que tenemos, para llevar la información a la gente, que lo necesite, que quiera saber más. Totalmente, ¿no? Y además eso, para que ya vayan dándose la idea, y bueno, cuando ya se habilita, ir a anotarse, y a, loco, aprovechen y vayan a tirar. Muy bien. Bueno, che, Jorge, un abrazo, y hasta la próxima, ¿sí? Dale, Fer, muchísimas gracias, un saludo para todos, bendiciones. Igualmente, chau, chau. Chau. Chau.